Música Primera vez que vengo al parque, encantada con la recreación que hay, la granja, de verdad que me parece muy divertido y muy familiar. Música Un saludo al gobernador Rafael Lacaba, muchas felicitaciones por el trabajo que ha hecho aquí, de verdad que me parece espectacular la granja que tienen aquí para los niños, el parque, todas las instalaciones, de verdad que están muy cálidas. Música Todos deberían visitarlos acá porque hay full seguridad, está súper cuidado y la verdad está muy chévere para que iban a pasar el día. Música Es muy full y es diversión en grande con familia y muchos amigos. Música 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 Música